Hoy voy a platicar brevemente mi experiencia en Tumston. Tumston es una ciudad del estado de Arizona que fue fundada en 1879. Su mayor auge comenzó en los años 1881, debido a las minas de plata, las cuales dejaban una gran derrama económica. Se cuenta que en esa pequeña ciudad hubo un gran número de muertos, por apuestas, enfrentamientos y sobre todo dinero. Según cuenta la leyenda, el teatro del pueblo era uno de los favoritos de los hombres de Tumston, por sus juegos de apuestas y prostitución. Se dice que ahí hubo 27 muertos y aún se pueden ver algunos de los orificios de bala. Por eso dicen que ocurren muchas cosas paranormales y que está entre los lugares más embrujados de Estados Unidos. Esta ciudad ha sido la inspiración de varias películas, por su famoso enfrentamiento en el Hockey Corral. En lo personal pienso que es una ciudad con mucha historia, que todo aquel que tenga la facilidad de visitarla no debería dejar pasar la oportunidad. Puedo decir que los lugareños nos trataron con calidez. Hay que llevar dinero en efectivo, ya que en algunas tiendas no aceptan tarjetas. Hay muchos tours fantasmas que te ofrecen cuando ya está oscureciendo. Hay que saber escoger el mejor. También paseos en camioncito que te dan un recorrido de aproximadamente 30 minutos por las calles de Tumston, mientras te van errando la historia. Existen varios tipos de shows de tiroteos, entre el más famoso está el del Hockey Corral. Hay paseos en carreta, jalada por caballo, para que te sientas como en el año 1881. Museos y muchas tiendas por visitar. Si vas a Tumston, no olvides pasar por el Panteón, en donde se encuentran los cuerpos de los tres muertos del famoso tiroteo del 26 de octubre de 1881, cerca del Hockey Corral. Cabe recalcar que en Tumston casi nadie habla español. Toda la información, shows, recorridos, panfletos y demás, los vas a encontrar en inglés. Al salir de Tumston, rumbo a Tucson, vas a encontrar un puesto de revisión migratoria, en donde te pedirán pruebas de tu estadía legal en Estados Unidos. Así que ve preparado. Espero mi video te sea útil. Muchas gracias. ¡Gracias! No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!